Ya, venga, dime. 52. 52. No, pero separamos juntos. 52. 0, 3. 0, 3. Por... Por... 92. Vamos a ver. Esto no se lee 52, 0, 3. ¿Cómo se lee? 500, 203. No. ¿Te sobró? Are you kidding me? Ah, 5.203. Ah, menudo. Bueno, somos de A. A ver cómo te lo han explicado aquí. ¿No saben? No sé, no. No lo han explicado. Multiplica este. El que hay más a la derecha, lo pones aquí. ¿Vale? 2 por 3, 6. 2 por 0, dime tú. 2 por 2, 0. 2 por 2. 2 por 4. 2 por 5. 2 por 5. 2 por 5. ¿Qué da? ¿Qué da? No, no tienes que pensar nada. Perdona, es que no te sabe la tabla del 2. ¿Vale? No, es que no te la sabe. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es que te aprenda la tabla. No puedes hacer esto si no te sabe la tabla. No, no me mire para otro lado porque no puede ser que no te sepa 2 por 5. ¿Qué da 2 por 5? Pum, 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 pum. Y no te la sabe. No, no me espero, no me espero.